Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. El señor tiene la autoridad y revisa y puto por puto. Llamen la pranza, lllamen la pranza. Vamos a traerlo a mi cliente. Al señor juez, dale la información. ¿Cuál es el dinero? La pranza, la pranza. ¿Qué te iba a dar? ¿Qué te iba a dar? ¿Ese señor llegó después? Mi cliente y mi cliente ya se han hecho. A ver, va. El paga los precios de los que pagaron el soldado y el municipio no lo aceptó. ¿Qué te iba a dar? No, no. ¿Qué te iba a dar? ¿Qué te iba a dar? Mi papá tiene una escritura. ¿Qué te iba a dar? Con el número de él. Si ese señor reclama. Uno, dos y tres. ¿Cómo es que mi papá tiene tres? Porque mi papá tenía que estar más allá. ¿Qué te iba a dar? ¿Cómo va a hacer posible? Claro. ¿Qué te iba a hacer posible? Claro, ¿qué te iba a dar? No, no hago entonces. ¿Ese es el problema? Ahí están las escrituras. Yo estoy en las escrituras. No es mi luta. Y todas las piñas, ¿sí es porque todas las piñas nosotros conocemos? No tienes una minuta, están en el luta. El municipio. No es el municipio, no. El municipio no cae. Tenta años, madre. No, 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 no. Toda la vida ha rendado él porque tiene demasiada soldado. Si usted ha rendado conmigo, no se ha colocado con usted. Me dice que usted no quiere hablar conmigo, yo se ha colocado con usted. Así es sencillo, hijo. Y las cosas por supuesto no se caen. Exactamente. Las cosas ya están como en este puesto hay irregularidades que diga lo que tiene escrito entonces es que unir a todo su grupo toda la vecindad y ir al municipio porque el municipio era el relajillo que ha hecho sinceramente porque el municipio es el culpable como pudo haber dado numero tres escritura si mi papa tiene el numero tres escuchen, cuando repartieron repartieron asi despues vino alguien con un mapa y descubrieron que era solar el que hice si yo tambien se eso le dejaron a ella porque pensabamos que eso era calle por eso le digo antes de que haya este solar que parezca nosotros estamos desde antes aqui por eso le digo nosotros tenemos la escritura del numero tres y si el señor este reclama uno, dos y tres como mi papa tiene entonces la escritura que el propio municipio le dio ahi habido a poco me entiendes entonces que es lo que tienen que hacer yo digo reunirnos entre todos y las mujeres trabajadoras y las mujeres trabajadoras y las mujeres trabajadoras eso 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 es lo unico que yo digo que el señor no es nada él no es nada que él se conoce mas de la justicia que nosotros solamente queremos que usted observe Conoce la doctrina y conozca cómo hacer los cruces. ¿Cuál es la verdad? Te voy a decir lo que le dije a la señora. ¿A quién es culpable, Marita, en el municipio? A tú y al señor. ¿Entendés? ¿Por qué? Marita, déjame hablar. Yo no estoy con la señora, ¿entendés? La señora sabe que es porque esto que lo tengo. Te voy a decir cómo es el asunto. Al hacer tú la casa de mi duve, dentro del juicio voy a aprobar que los obrates de mala fe, porque en el 96 mi cliente le mandó la reivindicación. Y en el 2000 hiciste la casa. Ahora, tú tienes cómo defender, ¿entendés? Porque si tú hiciste la casa, fue con papeles del municipio. El municipio obrió de mala fe contigo. Si tú hiciste la casa, es porque el municipio tiene papeles. Eso va a ser yo. Ahora, la prueba que estoy recopilando es para el malo juicio del municipio. Y la señora puede mandar al municipio porque me dio una... Escúchame. Escúchame. Marita. Tú estás aquí, te entiendes cómo es el asunto. Los sabores de papeles. Escúchame, acúchame. Te voy a decir. Rompa. Todo eso. Los tres solares, eres tú, por ejemplo. Y tú, lo compraste al municipio. Arriba los papeles y se nos vende a la señora por cable. ¿Entendés? El solar, por cable, es una persona privada. Cuando el terreno es municipal, el municipio ya trae un solar por persona. Cuando el terreno es municipal. Entonces, si ya te vendió a tu y tú lo vendiste, ya no es municipal. ¿Y por qué no tomó la cantidad de negocios? Pero las ordenanzas municipales tienen que... Claro. Aquí compró cuando ya la mamá estaba viviendo aquí. ¿Por qué compró? ¿Ah? ¿Por qué compró cuando ella ya estaba viviendo aquí? Acúchame. 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 Perdón, no Blogger. Había tomado un niki de dos personas. Dos personas privadas. De municipio. Ustedes se amarran en forbid. No tenemos que irnos todos, municipios, nomás. Lo que pasa es que el señor mismo nunca... Yo he ido varias veces y ahí está la señora detenida. Pero ellos impelienden, ellos buscan la forma de que el municipio no pueda actuar. Yo he ido varias veces y la señora está detenida. ¿Usted no es el dueño tampoco? Ella que es la mujer, ella sabe. Yo voy a una cosa... No está presente, no está reclamando más. Hablamos mucho tiempo, usted ha hecho favores a muchas gente pobre y también a gente rica. Con usted no es la discusión. La discusión es con el señor juez. Al señor juez hay que darle las razones, no sin razones. Usted con el contrario, a usted le estamos dando de fiesta para que usted...